¿Cuál es el alerta que deben tener las niñeces, las infancias y las adolescencias? El alerta que deben tener las niñeces, las infancias y las adolescencias es estar atentos ante una situación y lo primero que deben hacer es comunicárselo a un adulto, ya sea en referente familiar, papá, mamá, poder dialogar. Ese referente familiar también tiene que poder hablarlo con comprensión, con ternura, con amor porque ya demasiada re-victimización y demasiada vergüenza ha padecido por parte del agresor. Entonces, lo primero y fundamental es el diálogo. También en esto juegan un rol muy importante los docentes porque muchas veces esa confianza también se lo genera el profe, la profe, el docente y lo que se debe hacer es, muchas veces se intenta bloquear al agresor, no se lo debe bloquear sino que se debe hacer en forma inmediata el adulto capturas de pantalla de todo lo que los diálogos, las conversaciones tienen que ser de características sexualizadas, los diálogos, los videos, las imágenes. Muchas veces para poder amenazarlo en estas fases del delito del grooming se les pide fotografías, se les pide videos y le dicen, bueno, les voy a contar a tu papá o a tu mamá mirar lo que andás lo voy a circular entre los profes o en el ámbito donde vos transitás para amenazarlo y producir ese encuentro. Entonces, todo eso se debe hacer captura de pantalla, generar prueba y con eso obviamente que acudir a los organismos que están para recepcionar la denuncia ya sea comisarías o la justicia ordinaria. Si se tiene la sospecha que está vinculada a la captación para un delito como la trata de personas o los materiales de contenido de abuso sexual, a mí no me gusta hablar de pornografía sino justamente de materiales de contenido de abuso sexual en infancia tiene que ver con la justicia federal.